Pues en la mañana de hoy tenemos comunicación con el diputado William Ramírez, que fue una de las personas que expuso allí este tema y él nos va a contar pues la preocupación que hay entre ellos a raíz de esta situación. Diputado, muchas gracias por estar en Marandoa y muy buenos días. Muy buenos días, Arley, muy buenos días, Laura. Darles las gracias a Dios primeramente que nos permite hoy estar en esta mañana. Pues Arley, comentarle que pues para nosotros es preocupante ver las tasas de homicidios que han habido y las tasas de, digamos, de suicidios, perdón, de suicidios que han habido en el departamento producto a una enfermedad silenciosa, la llamo yo, el tema del estrés y pues las situaciones que se han venido presentando con todo este tema de salud mental que les preocupa en el departamento y que hoy nos deja como en una preocupación constante de mirar que a pesar de que las instituciones han hecho su esfuerzo grande y enorme para combatir esta enfermedad, pues aún así quedan, digamos, tenemos muchas cosas por hacer para poder prevenir y para poder corregir más que todo en los niños. Hoy vemos la preocupación en el departamento, en los colegios y en las situaciones que se vienen presentando en nuestra nueva juventud. Difícilmente se puede ver que las personas o los psicólogos que hay en los diferentes colegios no son suficientes para poder atacar esta problemática, Arley. Sí, señor, pues es importante lo que usted manifiesta de que por parte de la institucionalidad pues se tomen cartas sobre el asunto, pues tratando de evitar que se siga presentando esta situación y que ha traído pues como consecuencia lo que usted acaba de mencionar, esa alta tasa de suicidios aquí en el departamento del Guaviare. Sí, Arley, ayer hablábamos del tema de la asamblea departamental, que uno puede ver a una persona, y uno puede ver sonreír a una persona y mirarla normal y compartir con ella, pero nadie sabe cómo está por dentro. Y a eso nosotros no le invertimos el tiempo, no le invertimos el recurso, a nosotros no le paramos como, no le ponemos atención, ¿sí? Y pues esa enfermedad hoy en este siglo es una enfermedad que está atacando muy agresivamente a toda la juventud y a todos nosotros. Por eso es que es importantísimo, es importantísimo cuando hablamos de psicólogo, cuando hablamos de psiquiatra, no es porque estemos locos, sino porque en realidad hay que invertirle al tema del estrés, hay que invertirle al tema para poder corregir toda esta situación emocional que se viene presentando en esta sociedad, que hoy deja muchos suicidios en el departamento, Arley, mire, en Calamar hay muchos, vea, si usted analiza, hay muchachos que se han ahorcado, jóvenes que se ahorcan, niños que en realidad entran en depresión, personas que usted los mira con ansiedad, una cantidad de situaciones que es preocupante y alarmante, y que nosotros en este cargo de diputados pues también nos ataca, porque por nosotros la presión y el estrés es constante, en diferentes trabajos, los funcionarios públicos mantienen en un constante estrés, en un constante nivel de ansiedad, que si usted no lo controla, que si usted no lo medica, puede ocasionar problemas graves en la salud de la persona. Es la importancia de reconocer, Laura, cuando se necesita, se necesita esto para mantener la calidad de vida en el sentido de salud mental, y usted ayer, diputado, hacía referencia a eso, en reconocer, que usted incluso contaba su experiencia personal. Sí, sí, no, yo fui criado en una familia de campo, fui criado con unos principios, y pues hermano, uno nunca le ponía atención, ah no, el niño está deprimido, ah no, a mí nunca mis padres me pusieron atención en ese sentido, pero me dieron mucha fuerza, fortaleza, y la crianza que me dieron, pues me han servido para poder resistir tanta, tanta presión, y tantas situaciones adversas en esta sociedad en la que vivimos, pero hoy en día las crianças han cambiado mucho, hoy en día las crianças han cambiado mucho, por ejemplo, usted hoy le va a quitar el celular a un niño, y un niño entra deprimido, y una vez dice, ah no, te tiras como a, ¿sí?, a hacer cosas indebidas, o usted y la niña de pronto, ah no, que no la dejaron tener novia, entonces ahí es el problema más de arranco con la familia, y hasta que, hasta que se encierran y entran en depresión, y es una, pues una conducta muy difícil de corregir, hoy en día las cosas no son como antes, y eso es lo que yo decía, yo decía, yo no le paraba atención a eso, o sea, yo decía, pero, a mí nunca me ha atacado esa vaina, y hoy yo miro que eso es una enfermedad, es una enfermedad, como le digo yo, muy agresiva, que catapulta otras enfermedades que usted tenga en el cuerpo, personas que entran en estrés, pueden tener, qué sé yo, les catapulta un cáncer, les catapulta, problemas respiratorios, muchas enfermedades que uno tiene en el cuerpo, se las, se las que, se las saca avante, yo he tenido que entrar en tratamiento, yo, yo estoy en tratamiento, y no es porque esté loco, sino porque uno tiene que ponerle, digamos, atención a esta situación, que yo antes ni siquiera le, le paraba a bolas. Diputado, sé que hace algunos meses atrás, estuvieron los consejos de juventudes, no solamente el nacional, sino también el departamental y el municipal, hablando con ustedes, de esos presupuestos precisamente, para esa salud mental, de los jóvenes acá en el departamento del Guaviare, ustedes al fin, si dejaron precisamente ese presupuesto, para estos jóvenes, para que de pronto se les preste más atención, en temas psicológicos y mentales. Claro, claro, nosotros, la política pública de infancia y adolescencia, es clara, y reúne a muchas instituciones, en pro, a atacar estos fenómenos. Nosotros, como asamblea departamental, vimos las herramientas, para que los municipios, acogieran ese plan, esa política pública, y la hicieran propia, de cada, de cada, digamos, de cada municipio, ¿sí? Hoy, pues, yo veo que, no se ha avanzado, con la celeridad que se quiere, que se avance, pero, pues, que en la asamblea departamental, estamos abiertos, a, a que los jóvenes, o estamos abiertos, a, a, a colaborar, a estar en todo el ánimo, de, de mirar, cómo se atacan estos flagelos, que están atacando nuestra juventud. Sí, a propósito de este tema, diputado, ustedes, como órgano de control, tienen, eh, la capacidad de hacer seguimiento, a las estrategias, del trabajo que hacen, desde la gobernación, específicamente, desde la Secretaría, de Salud Departamental, ellos tienen una responsabilidad, muy grande, a la hora de prevenir, y aquí es justamente, lo que, lo que no estamos viendo, qué tanto se está previniendo, el tema de, de atender, de alertar, de acompañar, situaciones mentales, que pueden, no, digamos, intervenirse de manera oportuna, y no dejar que llegue, a, este tipo de situaciones, como un suicidio, ¿qué saben ustedes? ¿le han pedido, eh, cuentas, o, informes, a la Secretaría de Salud, o en lo que les han presentado, sobre este tema, de salud mental? Pues Laura, nosotros siempre hemos hecho, debates de control político, para mirar, todos los recursos, que se les han dado, a las secretarías, para su funcionamiento, y hemos estado, eh, pendientes, de la ejecución, de dichos recursos, sin embargo, sí, Laura, nos ha faltado, hay que reconocer, que nos ha faltado, estar más pendientes, de, de la parte educativa, o sea, de la Secretaría de Educación, más que todo, no tanto, bueno, también de salud, pero, la preocupación de nosotros, como diputados, es, es mirar, eh, digamos, cómo se está atacando, este flagelo, en las escuelas, en los colegios, donde más, donde más se enfoca, este flagelo, es en las escuelas, en los colegios, y ahí sí nos ha faltado, como, como hacer visitas, como ir a programar, como, y eso lo, lo, lo hablaba yo ayer, ¿no? Le decía la mesa directiva, bueno, vamos a buscar la manera, de hacer un cronograma, eh, digamos, en concordancia, con el Secretario de Educación, con la Secretaría de Salud, y miremos a ver, de estos recursos que se aprueban, miremos a ver cómo, podemos, por ejemplo, una idea que se me viene aquí a la cabeza, tener, digamos, un psiquiatra, en cada institución educativa, no un psicólogo clínico, sino un psiquiatra, porque es que, es, es importantísimo, que la persona tenga la experiencia en ese manejo, y es importantísimo tenerlo en cada institución. Claro, y aquí la pregunta es, diputado, bueno, lo que ha pasado, ya pasó, los informes, sí o no, se ha, se ha puesto, pero a partir de este momento, y sobre todo con ese llamado que usted hace, ¿qué, qué seguimientos realmente se le va a hacer a este tema de la atención en salud? No, hoy, hoy, hoy desde el gobierno nacional, desde el gobierno nacional, pues, no, no son suficientes los recursos para poder atender todo el tema de salud. Usted sabe que nosotros estamos, hemos, hemos sido muy insistentes en mirar que, que, que las EPS, pues, hoy a veces se hacen como las de, las que no es con ellas, ¿sí? Y pues hay que buscar, es como, como se puede, desde la misma secretaría, hacer que se hagan, todo esta cantidad de recursos que, que las EPS tienen. Aunque ahora están intervenidas, hay que mirar, es como podemos mejorar, digamos, la atención, y el servicio, ya que los hospitales hoy están también, en una situación financiera, muy difícil. Entonces, ahí sí es en el marco de, de mirar como se puede, eh, hacer como, como un, un frente común para poder, eh, desde el gobierno nacional, ir al gobierno nacional a mirar, a, le vamos a tocar esa puerta para poder avanzar en el tema financiero, que es lo que, es lo que acongoja a todas estas instituciones. Pues aquí, diputado, hay mucho por hacer, como, como lo decimos, eh, justamente ahora es el momento en, en el que vale la pena insistir en esa prevención, insistir en que las autoridades, pues, el poco recurso que tengan, eh, simplemente en diferentes acciones, Omar, porque siempre llegamos al punto, no, es que no hay plata, no, las estrategias no se, no se ejecutan todas con, con, con plata. Hay mucho que se puede hacer en materia de, de prevención, de sensibilización, hay funcionarios que están allí en la Secretaría de Salud, muchas veces, esperando desarrollar estrategias. Entonces, hasta dónde realmente los recursos son un limitante para poder poner en acción esa prevención en salud mental. Eh, eso también hay que evaluarlo, eh, diputado, porque no es solamente que, que aprueben ustedes un presupuesto, y entonces, como no hay plata, pues no se puede pedir resultados, no, la, la salud mental no se puede medir justamente con eso. No, usted tiene razón, Laura, tiene toda la razón, y vamos a estar muy pendientes de, con el poco recurso que hay, mirar a ver qué tanto podemos hacer, y si bien es cierto que, que, que son limitantes, pues, hay que buscar la manera de que el, el recurso se direccione en donde, donde, donde la problemática está. Hay algunas cosas que se pueden esperar, hay otras cosas que hay que atacarlas de raíz. Sí. Y este, este flagelo, eh, pues, ha afectado, Laura, si usted analiza, han habido muchos suicidios, han habido muchos suicidios. Sí, es que muchos, en estos últimos, yo creo que en este último año. Y, Laura, mire, esto, ese tema se, se advirtió desde la misma pandemia, porque las cifras aumentaron aún más, o se evidenciaron aún más ese, ese tema, y se advertía por expertos en el tema de que, a lo que se fue sometido en el tema de, de, de la pandemia, del encierro y todo esto, iba a generar como más situaciones de estas, y se iban a evidenciar, y así se está viendo, Laura, la mayoría de los casos que se están viendo, nomás, si usted relaciona los hechos recientes, el, el hecho de la niña, hablan de una persona que tiene un problema de salud mental, en la, a las situaciones en, en diferentes, si se pone a hacer un análisis de medicina legal, también las estadísticas, encuentro usted que la salud mental, pues, está afectada, es un tema, eh, que hay que trabajarlo, hay que, no, no se puede parar en este tema, la verdad, no se puede parar a esperar que sea el día de la lucha contra el suicidio, o a que se presenten situaciones como las que se han venido presentando, con lamentables, eh, cifras. Por ahí mismo, nos vamos hablando del consumo de las drogas, porque es que muchas veces, este tema en los jóvenes, o, sí, en los jóvenes, y incluso adultos jóvenes, va, va ligado al tema de las drogas, otra situación que tampoco lo venimos denunciando hace años, diputado, y todos decimos, hablamos, mea, es que las drogas, mire que las drogas, ah, el consumo, ¿no? Y lamentablemente tampoco vemos que se haga mucho, entonces volvemos al punto, ¿dónde está el resultado de una estrategia, de una prevención, eh, las charlas, por lo menos, si bien la, la efectividad de las charlas, y de este tema, y de la sensibilización, pues, puede ser variable, por lo menos que se insistan desde los colegios, desde esos espacios, en garantizar esa, esa reflexión, eh, y esas campañas, pero tampoco se ha, se ha visto ese tema del, del, de las drogas, ustedes allí en la asamblea lo han discutido, lo han, lo han puesto también sobre la lupa. Claro, 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 Laura, no, eh, nosotros hemos dado, la asamblea departamental ha dado todas las herramientas, para poder que esa secretaría funcione en el marco de mantener la mente ocupada a los jóvenes, a los muchachos, por ejemplo, si usted mira el INDER, nosotros creamos la, la estampilla, con el objetivo de que el INDER tuviera más recursos, y tuviera como atacar con deporte, con los escenarios, con una cantidad de actividades, para que los jóvenes estuvieran entretenidos, ¿sí? Y si usted mira, eh, en la Secretaría de Salud, siempre se han dado las herramientas, y el recurso, para poder que, que de ahí se hagan estrategias, lo que pasa es que de pronto no se enfocan, ni se direccionan, donde se tiene que direccionar, mire, el estrés, emocional, por así decirlo, el estrés emocional es, es algo, eh, eh, como le digo yo, eh, digamos tan, tan, digamos, es constante, es tan constante en esta sociedad, que, que eso limita a algunos jóvenes, de que de pronto, eh, puedan desarrollar sus emociones, por ejemplo, mantienen estresados, mantienen, eh, digamos, eh, con una, con una intensidad de, de ansiedad, eh, eh, si no se trata, con un profesional, con un psicólogo clínico, con un psiquiatra, pues difícilmente usted se va a dar de cuenta, que ese muchacho en realidad tenga, tiene problemas, pero puede ver, eh, lo puede ver recibiendo clase, o lo puede ver, eh, en el parque, pero usted no sabe, cómo está psicológicamente esa persona, mire lo que pasó, por no referirnos, no hace mucho, eh, hace dos días con una funcionaria, ¿sí? Mire lo que pasó, todo el mundo se, se queda aterrado, porque nadie sabe, cómo está la persona por dentro, es a eso donde nosotros tenemos que buscar una estrategia para poder corregir, o para poder atacar ese, y es que, y es que es una estrategia, a todos, tanto a los jóvenes como a las personas del departamento. tiene que ser una estrategia conjunta, diputado, porque también vemos, lamentablemente, que, eh, el, el tema de, de, de la capacidad que hay en la, en las entidades, hablando, por ejemplo, la S de primer nivel, el hospital, la nueva EPS, tiene que ir de esa manera articulada, que también es parte de, de, el reto que hay. La gente dice, muchas veces vamos y pedimos una cita, llegan a, 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 a pedir la cita, y les dicen, ah, sí, se demora, hay tanta, la, la disponibilidad o la oportunidad de atención, cuatro meses, cuatro meses, no es, no es la que se espera, entonces, claro, pueden pasar muchos temas, que vale la pena hoy, que todo esté articulado, para que, por lo menos, lo que hay, la plata que se está invirtiendo, en este tema de salud, y es particularmente la salud mental, se optimice, eso es, eso es, es hacer ese seguimiento, para que, se tenga claro, y la comunidad tenga claro, dónde puede acudir, hoy, de manera oportuna, y sobre todo, insistir en eso, en que, como usted lo decía, diputado, pedir ayuda no es, es ser vulnerable, es ser menos, uno no va al psicólogo, porque esté loco, tenemos que dejar esa idea atrás, uno va al psicólogo, porque necesita ayuda, y es mejor pedir ayuda, a tiempo, no quedarse, con el tema, digamos, callado y guardado, entonces, sí, sí es importante, sobre todo, que desde la asamblea, pues, ustedes le sigan haciendo, ese seguimiento, la, además, por acá nos están escribiendo, es importante la calidad, de los profesionales, en, que estén preparados, para enfrentar, todo tipo de, de retos, dice por aquí, la, la oyente nos está diciendo, pues, hay psicólogos, que, que no, no están preparados, para atender, dice con, con la, con el humanismo, sí, sí, con el humanismo, personas, no, Laura, no, yo sí, creo Laura, que cada institución, digamos, cada institución, debe de hacerle, a sus trabajadores, debe de buscar, la manera de acercársele, emocionalmente, a sus trabajadores, porque una persona, que tenga problemas, psicológicos, pues, difícilmente, va a, 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 a rendir en su trabajo, o va a atender mal a las personas, o va a, a, no se va a concentrar, sí, una persona, que tenga estrés emocional, pues, difícilmente, eh, podrá, digamos, adaptarse, a los cambios, que, que requiera el trabajo, en la institución X, sí, pero cada institución, desde, desde, digamos, desde las cabezas, en adelante, deben de buscar, que sus trabajadores, tengan, digamos, ese encuentro, con ese psiquiatra, o ese encuentro, con ese, con ese psicólogo, sí, para poder mirar, cómo está su trabajador, cómo está la persona, en qué condiciones emocionales está, y es el llamado, y agradezco a ustedes, Laura, por este espacio, y los medios, deben de también, pues, colaborar, así como lo están haciendo ustedes, para no, no hacer de menos, esta situación, que está afectando, todo el departamento, llamar a la institucionalidad, a que en cada espacio laboral, hagan sus test, tengan su psicólogo, tengan su, su psiquiatra, para que atiendan a su trabajador, no quiere decir, que, que, que están locos, o que, porque ese concepto es cerrado, yo también, mi hermano también lo decía, mi familia le decía, no, es que yo estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al psiquiatra, y yo, no, es que usted no está loco, me decían mi familia, y es que ese concepto, no lo han metido en la cabeza, decir, no, es que usted, si va al psiquiatra, es que está loco, no, es que uno a veces deja de lado, lo emocional, lo mental, y es ahí donde está el problema, que cuando ya, digamos, avanza, esa situación, ese estrés postraumático, perdón, me enredeco la palabra, bueno, ese estrés, cuando ya avanza, ya a usted le ocasiona una enfermedad, ya se le ha desarrollado en su cuerpo una enfermedad, producto del mismo estrés. Claro, y es eso justamente lo que, lo que a veces no, no procesamos, que eso son, lo somatizamos, y nuestra salud, pues, entra en crisis. Diputado, gracias, nos quedamos muy atentos a ese llamado, y que valga la pena también esto, para que la Secretaría de Salud Departamental, vamos a estar buscando también a la Secretaría de Salud, para que nos cuente, ¿cuáles son esos planes y estrategias que se van a implementar, se están implementando, están haciendo, para prevenir justamente todo este caso de situaciones en materia de salud mental? Laura, gracias, gracias, y voy a estar muy pendiente de esta situación, para seguir hablando del tema, y seguir avanzando en alguna, en alguna programación, o en algún, digamos, alguna estrategia, para poder ir atacando este flagelo. Muchas gracias a Marandú, a todo ese equipo de trabajo, gracias por permitirnos, dirigirnos a, a la comunidad general, gracias. Muchas gracias a usted, diputado William Ramírez. Son las siete dos.